Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Llegó la hora de la verdad, llegó el clásico mañana a las 9, hora nacional en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Barcelona Y mañana hay que ganar para demostrar lo que somos, para demostrar lo que es este escudo Y está claro que Xavi va a salir con este pedazo de alineación Ter Stegen en la portería, acompañado de Gerard Piqué que finalmente va a jugar Y Araujo como pareja de centrales, lateral izquierdo Jordi Alba y lateral derecho volverá Dani Alves En el centro del campo estará como no Sergio Busquets, acompañado por Frinky de Jong y la nueva estrella mundial Pedri Y en el ataque va a estar Farrán, acompañado por Auba y Ousmane Dembélé Vaya pedazo de alineación, mañana estoy seguro que vamos a ganar en el Santiago Bernabéu Y demostrar a esos madridistas lo que es este nuevo Barça de Xavi Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo